¿Cómo estás, Gretchen? El pueblo entero sabe que ha reabierto la investigación. Luke llegó a su casa a las cuatro y media. Mató a su familia, luego vino aquí y se suicidó. ¿Estás convencido de que lo hizo él? ¿Tú qué crees? Yo era amigo de Luke. Mentiste esa vez, Aaron. Luke mintió también. El día que esa pobre niña se ahogó. ¿Él? Las dos muertes están relacionadas. La puta, Polly. Esto no tiene nada que ver conmigo. Jamie Sullivan miente. ¿Crees que descubrirás la verdad en un pueblo como este? Cuando llevas tanto tiempo mintiendo sobre algo, acaba siendo un acto reflejo. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esa chica? La gente recuerda lo que hiciste. La gente recuerda lo que hiciste. La gente recuerda lo que hiciste. crown la muerte de su hija, imarã가지고. Lo que hiciste.